Hola, bienvenidos a LibreBuy. El día de ayer, 10 de octubre, salió la versión 24.10 de Ubuntu con nombre en clave Oracle Oriole. Dentro de lo nuevo que trae esta versión de Ubuntu está la versión 6.11 del kernel y Genome 47. Podemos ver que dentro de los requerimientos del sistema según el sitio oficial de Ubuntu es 2 GHz, un procesador dual core o mejor por supuesto estos son los requerimientos mínimos, 4 GB de memoria y 25 GB de espacio de almacenamiento. Esto es para una instalación mínima, pero es muy difícil que un Genome funcione fluido con estas características, por lo menos en Ubuntu. Por lo menos en Ubuntu. Nótese que la versión de Ubuntu, la que trae el escritorio Genome, la que nos podemos descargar del sitio Ubuntu.com, tiene 5.3 GB de tamaño. Imagínense lo grande que es este ISO. Me parece que es una exageración. Bueno, vamos a las notas de lanzamiento para ver algunos detalles más. Yo les voy a dejar en la descripción, les voy a dejar estos enlaces para que usted los pueda consultar ya de manera más detallada. También les dejo el enlace a mi canal en la plataforma Odyssey y a mi blog LibreBuy.net. Solo quiero enfocarme en algunas de las nuevas características que trae esta versión de Ubuntu y específicamente luego puede consultar aquí todo lo nuevo. Pero quiero centrarme específicamente en la versión de las aplicaciones, en este caso de Firefox 130, que la última versión de Firefox es la 131. Por lo tanto, está muy actualizado, bien actualizado, digamos, con solo una versión de diferencia. Tenemos a LibreOffice 24.8, que es la última versión de LibreOffice. Y tenemos a Thunderbird 128, que la última versión es la 128.3. Por lo tanto, podemos decir que sí, trae un conjunto de aplicaciones bien, bien actualizadas y esto es importante. Lo otro que quiero ver es que se incluye por defecto el servidor de sonido PyWire con la versión 1.2.4. Realmente tendríamos que ver cuál es la versión actual de PyWire. PyWire me fui con el nombre, pero hasta aquí quisiera ver la última versión rapidito, rapidito. Pero tendríamos que ir a Github, probablemente, pero si no vamos a ir a... tendría que haberlo consultado, eh. Tendría que haberlo consultado porque realmente no quiero demorarme mucho en consultando la última versión de PyWire, que parece que la última versión es la 1.2.5 según Wikipedia, lanzada hace tres días atrás. Y aquí tenemos la versión 1.2.4, 1.2.5, 1.2.4. Bastante actualizada. Y así tenemos una serie de actualizaciones en herramientas que ya forman parte de Ubuntu. Podemos ver herramientas de desarrollo, servidores web. Luego lo puede consultar en detalle. Y yo quería concentrarme también, o quería resaltar, mejor dicho, que ya Valkit, el reemplazo de Redis, al cual le hicimos un video aquí en el canal, reemplaza como tal a Redis en Ubuntu. Y la versión que se incluye es la 7.2.5. Pues vamos al... bueno, pueden ver más cosas acá, como pueden observar. Tenemos más actualizaciones en otras herramientas, aplicaciones relacionadas con servidores, escritorio, en fin. Pero lo que quería era ir directo a las notas de lanzamiento de los sabores de Ubuntu. Y en este caso, Angelos me pedía que hiciera un análisis de Ubuntu. Pues nos vamos a las notas de lanzamiento de Ubuntu 24.10. Podemos ver que dentro de lo más importante es que se incluye XFCE 4.19, que es una versión de desarrollo de 4.19. Y que esta es la versión, digamos, de desarrollo para luego lanzarse en la 4.20. Pues no me queda claro si Ubuntu 24.10 usa esta versión de XFCE o usa la versión 4.18. Me imagino que se puede actualizar, o sea, está disponible en los repos por si quieres actualizar o instalar esta versión de XFCE. Pero me imagino que la versión que se usa es la 4.18, por lo menos en el ISO que vamos a instalar. Vamos a ver. De todos modos, lo vamos a verificar. Y bueno, se incluyen herramientas de otros proyectos como Genome, otras herramientas como GIN, en fin, otras herramientas que forman parte de su Ubuntu. Ya yo me descargué ese ISO y lo tengo aquí en una máquina virtual listo, listo para instalar. Y tengo, quiero mostrar rapidito, 2 GB de memoria, 2 procesadores. La recomendación mínima que nos hacía Ubuntu para Genome, pues para XFCE con 2 GB de memoria es suficiente. Supuestamente no es una motherboard tan actual. Y aquí selecciono el ISO que tiene solo 2.63 GB de tamaño. Una diferencia de 3 GB con respecto a Ubuntu. Vamos a darle aquí y quiero mostrar el proceso de instalación. Try, probar o instalar Ubuntu. Y vamos a ver qué tan rápido levanta esta máquina virtual. Aquí, bueno, ya. Como tal, la pantalla de inicio. El logo de Ubuntu. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Aquí inicie esta imagen viva que además nos permite probar Ubuntu sin necesidad de instalarla en nuestro disco duro. Me encantan estos íconos. Me encanta el tema. También se ve muy bonito. Muy, pero que muy bonito. Muy elegante. Y me gustaría, pues, ver. Pues me gustaría ver. No tiene un panel inferior. Lo podemos ver aquí. Solo el panel superior. Pero luce muy, que pero muy bonito. Hasta el fondo de pantalla, pantalla luce muy bonito. Y estos íconos me encantan. Me encantan también como se integran con el tema. Pues vamos a la instalación. Y luego de instalar. Ah, una cosa importante. Pues me he descargado, como pueden ver, el ISO mínimo. Y no hay dos tipos de ISO que se pueden descargar de su Ubuntu. Uno que es mínimo. A mí siempre me gusta hacer instalaciones mínimas. Porque luego, sobre esa base, puedo instalar otras aplicaciones. Pero existe un ISO que parece que te instala muchas más cosas. Quizás LibreOffice, clientes de correo. Pero, en fin. Bueno, aquí está el instalador de Ubuntu. Un instalador que ya le hicimos un análisis en la versión 24.04. Así que le vamos a dar próximo. Puedo seleccionar inglés. Digo, español. Vamos a seleccionar español. A ver qué tal nos va. El teclado. Teclado, teclado. No. No puede ser. Ah, bueno. Así, claro. Sí. Dije, no. No me permite seleccionar el tipo de teclado en inglés. Que es mi teclado. Si no, me voy a ver en problemas. Si los dejo en español. Pero no. El asunto es que tengo que seleccionar acá. O detectar, ¿no? Puedo empezar a escribir. Por ejemplo. Vamos a ver. Una herramienta, supuestamente. Esto es para probar, ¿eh? No. La E, no. No. Es decir, esto. Vamos a cerrarlo. Porque si no, nos vamos a demorar mucho, ¿eh? Pero digamos que te permite detectar automáticamente el teclado en dependencia de las respuestas que des y de las teclas que tú vayas presionando. Aquí me, vamos a ver si está inglés. No me permite si pongo acá. Vamos a ir a ver, a ver, inglés, inglés, rapidito. Inglés. Inglés, inglés, aquí. Inglés, Estados Unidos. Y aquí podemos seleccionar las variantes, las variantes, las variantes, las variantes del teclado. Y yo quiero seleccionar esta que me permite acentuar palabra, ¿eh? Le doy siguiente. Conexión por cable. Si en el caso de que la conexión sea por Wi-Fi, esto está bueno. Me gusta, se ve bien, bonito. Se ve el instalador, instalación interactiva. Paso a paso, esto es instalación automatizada. Esto es, o sea, si le das instalación automatizada, te va a pedir un auto-install.yaml. Donde tú puedes configurar tu sistema y listo. ¿Dónde es bueno esto? En un laboratorio tienes tu propio cibercafé. Donde se supone que tus computadoras tienen unas características similares. El mismo tamaño en disco duro. En los laboratorios. Donde también hay una gran similitud entre las computadoras, los dispositivos. Tú le dices instalación automática. Tienes configurado tu auto-install.yaml. Y dejas instalando ahí. Te vas para la próxima computadora. Haces igual. Pones tu instalador. Instalación automática. Y así, por supuesto, no tienes que esperar a que se instale para ir pasando de una a otra. Cuando vas a hacer instalaciones en masa, entonces es recomendable este método. Instalación interactiva. Siguiente. Ubuntu minimal. Una instalación mínima. Ok. Si tengo software de tercero. Software privativo. No me gusta que Ubuntu... Ni siquiera... Bueno, sí te lo está diciendo aquí. Te lo está diciendo. Ya le iba a criticar a Ubuntu en este sentido. De que no... O sea, en realidad no me está diciendo. O sí. Sí me lo está diciendo aquí. Dice. ¿Quieres instalar los programas privativos recomendados? Entonces sí. Sí. Yo creo que es importante esto señalarlo. Si queremos instalar controladores y programas privativos. Pues le damos aquí en estos dos. Yo voy a decir que no. Y lo que le iba a criticar es que no me estaba diciendo así de forma explícita que era privativo. Pero no. Realmente sí me lo está diciendo. Siguiente acá. Y no voy a hacer una instalación manual. No voy a crear mis particiones de forma manual. ¿Por qué? Porque hemos hablado de eso aquí en otros videos. Bastante. Hemos hablado sobre este tema. Sobre RAM. Sobre particiones personalizadas. Cuánto asignar. A cada partición. En fin. Así que voy a seleccionar este método. Porque de esto hemos hablado bastante aquí en el canal. Busque los videos sobre instalación. Nombre de la cuenta. Me gusta el instalador. Está muy bonito. Les decía que hemos hablado bastante de eso aquí en el canal. Entonces no me voy a detener. Contraseña débil. Me lo señala. Perfecto. Use contraseña fuerte. Me detecta mi zona horaria. Me lo detecta bien. Un resumen. Y así que ahora a instalar. Me usa Extend4. Yo prefiero XFS. Pero lo voy a dejar así. Extend4. Comienza el proceso de instalación. Voy a detener ahora mismo el video. Lo reinicio una vez terminado el proceso de instalación. Y seguimos. Se ha completado el proceso de instalación. Para que tengan una idea. Demora alrededor de 4 a 5 minutos. Con las características antes descritas. Características de hardware. Y además hay que tener en cuenta que esto es una máquina virtual. Bien. Ya terminó. Así que nos queda reiniciar. Y vamos a ver qué tal nos va. Reiniciar. Y aquí estamos reiniciando. Esperemos que todo vaya bien. Lo más probable que sí. Y que podamos iniciar por la instalación. Y no por la imagen viva. Decir de su punto que fue la primera distro que usé. Por allá por el 2007. Me pareció elegante. Acá se está demorando. En caso de que se demore un poquitico más. Pues apagamos la máquina virtual y la reiniciamos. Les comentaba que fue la primera distro que usé. Y me pareció muy pero que muy interesante en aquel entonces. Una distro minimalista. Una distro simple. Una distro fácil. Sí. Era fácil de usar. Y me encantó. Realmente me encantó usar su punto. Pues aquí parece que. Ha pasado algo con la máquina virtual. Yo creo que lo mejor es. Vamos a apagar la máquina virtual. Esto no debe suceder. No creo que suceda con. Con una computadora. Una de escritorio. Una laptop. No creo que suceda. De todos modos. Vamos a ir aquí a los settings. Vamos a ir a poner. Vamos a poner hard disk. Y deshabilitar óptica. Vamos allá. Queremos ver dentro de las cosas que trae Ubuntu. Ubuntu mejor dicho. Vamos a ver. Sí. Aquí ya está iniciando. Por la instalación. Perfecto. Y aquí está. Podemos ver que la pantalla de inicio luce bien. Y esto debe ser la IDM. No cabe duda de que es la IDM. La contraseña. Y a partir de aquí. Voy a cambiar. No es el menú por defecto de. De XFCE. No es el menú por defecto. Pantalla. Vamos a ver si le podemos cambiar. Pantalla aquí. No era esto lo que quería ver. Sino cambiar la resolución. A ver cómo se ve. 1920x1080. Mantener esta configuración. Cerrar. Voy a pantalla completa. Ok. Y aquí está. Se ve muy pero que muy bonito. Esta versión de Ubuntu. Y dentro de las cosas que quiero ver. Además. Quiero ver. Quiero buscar. Ya este menú. Es un tipo de menú que se está usando. Lo usa LXQT también. Y lo que quiero buscar. Son las tareas. Me es más difícil navegar así. Me es más difícil. Y ver todas las aplicaciones. Pero bueno. Las podemos. O sea. Ver las aplicaciones por categoría. La podemos ver aquí. Todas las aplicaciones que incluye. Esta instalación. La podemos ver aquí. Tuner. Interesante. No las quiero ver todas. Capturador de pantalla. Editor. Escritorio. Solo. Es una instalación mínima. Como les decía. No incluye. Ni LibreOffice. Ni clientes de correos electrónicos. El navegador. Sí lo debe incluir. Vamos a ver. Pues al parecer no incluye. No me incluye. Un navegador web. Firefox. Pues no. No incluye Firefox. No incluye Chromium. Y es una instalación mínima. Claro. Que yo siempre. Puedo. Aplicaciones predeterminadas. Puedo lanzar. Una terminal. Que en este caso. Es la terminal de XFC. Y comenzar a instalarme. Las aplicaciones. Yo. Pudiera instalarme. VTOP. Por ejemplo. Para ver. Me gusta mucho VTOP. Pero lo voy a hacer con TOD. Tenemos una serie. Sobre monitorización. Aquí en el canal. Y dentro de esta serie. También está TOD. Donde hacemos un análisis detallado. Sobre esta herramienta. Así que yo. Lo que voy a hacer. Es mirar. Los procesadores. Por el consumo. Aquí podemos ver. ¿No? Tener una idea. Voy. A ver. El consumo. De la memoria. Y prácticamente. No está consumiendo. CPU. Vemos. Aquí podemos ver. Que es muy poco. El consumo. De CPU. Y. Bueno. Ahora sigue. Se dispara un poquitín. Y podemos tener. Una idea. De que. La memoria. También está. No tenemos memoria de intercambio. O si. Si tenemos memoria de intercambio. Que me la creó. Automáticamente. Ojo. Esto no quiere decir. Que me. Que me creó. Una partición. Dedicada. Para la SWAT. Ya hemos hablado de eso. También aquí en el canal. Pero si. Tengo. 2048. De memoria de intercambio. Que no se está. Usando. Nada. Así. Sin levantar. Ninguna aplicación. No se está usando nada. Aplicación extra. No se está usando nada. De la memoria de intercambio. Y eso es una buena señal. Porque quiere decir. Que. El escritorio. Me funciona. De maravilla. Con estos recursos. O sea. Con 2 GB. De memoria. Y 2 micro. Escritorio. Escritorio. XFC. Y luce. Pero que muy. Que muy bonito. Quería mirar acá. Que es lo que más. Lo que más consume. Es XOR. El servidor. Ah. Me usa XOR. Recuerden que. XFC. No tiene soporte. Para Wayland. Hicimos un video reciente. Sobre. Sobre. Este tema. Y vamos a ver. La versión de XFC. Que se incluyen. Que incluye. O esta versión. Por defecto. Vamos a buscar en el. Acerca de. Exactamente. Era lo que les comentaba. Está. Usando. La versión estable. Ya me parecía. Muy raro. Que usara. 4.19. Por defecto. Usa la versión. 4.18. Por defecto. Versión estable. Con la versión. De GTK. 3.24. Versión del núcleo. 6.11. Como ya. Comentábamos. Aquí. Características. Del. Del hardware. Y está disponible. En los repositorios. La versión. 4.19. De XFC. Para que pueda. Instalarla. Me instala. O me incluye. Los repositorios. Por defecto. Tendría que crear. Una pestaña nueva. ¿No? Una nueva pestaña. Geiste. Atc. Digo. Etc. APT. Source. Eh. Qué interesante. Dice que. Es. Se ha movido. Directamente. Ah. Se cambió. Ah. O sea. Ya no está. En source. Y no está aquí. y podemos ver que está usando el nuevo formato está usando el nuevo formato de source.list el nuevo formato de apt que viene así este es el nuevo formato por lo tanto ese formato en una sola línea que estábamos acostumbrados se reemplaza por este acá tenemos los dos repositorios fundamentales el repositorio de seguridad y el repositorio de archivo el repositorio fundamental este es el de seguridad ok el repositorio principal el actualizaciones y el backports bien, que otra cosa me gustaría ver acá pues les comentaba o les ponía todas las aplicaciones para que pudiera tenerlas acá así de manera rapidito y casi seguro tenemos accesorios tres categorías fundamentales accesorios, configuración y multimedia y sistema cuatro configuración todo lo que tiene que ver con configuración multimedia pulse audio si, esto es un plugin puede ser que el servidor que se incluye es PyWire pero es un plugin de compatibilidad con pulse audio casi seguro sistema ajá, tenemos el gestor de paquetes inactive gestor de paquetes inactive aquí puede instalar que me parece muy pero que muy bien sinactive con xfc la filosofía minimalista la filosofía simple y desde aquí pues puede instalar de manera gráfica paquetes también puede desinstalar actualizar quería ver si snap está habilitado por defecto esta es una característica de Ubuntu de manera general de todas las sabores de Ubuntu a mi me disgusta un poco el tema de los snap gestor de archivo túnel aquí está muy bonito pero que muy muy bonito este tema todo muy fluido los iconos me parecen muy elegantes estos iconos vienen de de elementarios y el panel este oscuro de xfc muy bonito se integra todo muy bien ya les decía que el fondo de pantalla me parece muy lindo también acá con diferentes áreas de configuración y notificaciones lo último que quiero ver es sí déjame ver sí sí está en control status snap pues sí incluye snap por defecto y ahí está el servicio que dice que está inactivo ah pero está inactivo puede ser que no esté activo por defecto aquí tiene el snap control pues de manera general bien fluido bien bonito este escritorio tendría que empezar a instalar paquete aquí puede buscar por ejemplo firefox ya casi vamos terminando firefox y se instala firefox pero si está instalado o no no esto significa marca si no está instalado habría que marcarlo para instalar puede ser que esté relacionado con que bueno no sé es que significa el check mar este pero podemos ver que firefox viene como paquete snap y no como parte oficial de los repositorios o como parte de los repositorios de ubuntu esta es otra de las cosas que ubuntu está haciendo migrando muchos paquetes para snap te está obligando a usar snap pero en última instancia también puede reemplazar snap por flap pero me encantaría tener una versión de firefox en los repositorios de ubuntu pues de manera general decirle que me encanta me encanta como luce este subunto como se ve muy bonito tienes un kernel actualizado tienes las herramientas necesarias para comenzar a instalar todo lo que necesitas para tu trabajo diario y decirles que me parece una excelente opción tiene algunas cositas que ubuntu de manera general que no me gustan pero yo creo que es una opción muy pero que muy factible a la hora de elegir entre todas las distros que tienes disponible pues me parece una opción factible para tu trabajo diario así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres